¡Una nave de Fuente Roja! ¡Sky! Hola, Bloom. Hola, Sky. Me alegro muchísimo de ver que estás bien. He vuelto a ser el de siempre. Por fin estoy libre del conjuro de diáspero. Siento muchísimo todo lo que pasó en Heraklion. No, no digas eso. No fue culpa tuya. Lo sé, pero te hice sufrir sin querer. Estaba obligado a obedecer a diáspero. Todo ha sido culpa de Valtor. Creía, creía que te había perdido. Ahora estoy aquí y nada podrá separarnos jamás.